Cristiano Ronaldo se va del Al Nacer. Diversos medios han informado que el comandante ya no se siente cómodo con el equipo saudí y buscaría su salida este mismo verano. Mohamed Bin Salman es el dueño del Al Nacer y del Newcastle United, por lo cual Cristiano llegaría a la Premier para la siguiente temporada y podría jugar la Champions League.